Porque somos verdaderos artistas, padres, profesores. No os imagináis la creatividad que le hemos echado a nuestros trabajos. También hemos sido youtubers, blogueros, profesionales de la hostelería, conductores de primero. Y muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de vivir fuera de casa. En definitiva, hemos madurado. Que nos jubilaremos sin haberlo aprendido todo, pero habiéndolo dado todo. Alumnos de Magisterio del CEU de Infantil y Primaria, ser capaces de humanizar esta sociedad con vuestra huella docente. Y que vuestros alumnos futuros os puedan decir, maestros, ¡qué grandes sois! Ser maestros no es únicamente dar clases, sino sacar lo mejor de nosotros mismos. Poner empeño y cariño haciendo nuestra profesión docente. ¡Gracias por ver el video!